Muy buenas noches, bienvenidos a sesiones en vivo de Solo Jazz en esta nueva temporada y tengo el gusto, el honor de tener en esta ocasión al Hot Club de Guadalajara a quienes les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien Sara, muchas gracias, un placer como siempre estar aquí contigo. Oye, y hemos compartido, bueno han compartido con nuestro público varios proyectos, pero este es un proyecto que me gusta mucho, ya habíamos platicado de cómo surge, de esa curiosidad tanto de Alejandra como tuya, como de ir encontrando canciones perdidas ahí en el tiempo y que no son tan populares. Así es, empezamos con la idea de, en los viajes que hemos ido haciendo, hemos ido conociendo mucha música muy bonita y bueno, tú sabes que yo tengo este delirio por el Jazz Manoush, que es una música muy viejita, 1920, 1910. Entonces, basándonos en esa franja de tiempo, buscamos temas de diferentes países del mundo y tratamos de, pues primero era como tratar de replicarlo y luego vimos que eso nos salió muy bonito. Entonces dijimos, bueno, ahora vamos a tratar de tirarlos con algo de propuesta y empezamos a ser también temas originales y en eso estamos. ¿Y quiénes son ahorita el Hot Club? Los que van a ver en el concierto de hoy, Alejandra en la voz, Carlos Torres y yo empezamos este proyecto y tenemos ahora a Oscar Santa Cruz en el bajo y Esteban Zamora. Ellos fueron la alineación que grabamos el primer disco y esperemos durar un montón así. En una ocasión, Ale, me contabas que para ti era muy importante que fueran melodías, que fueran fáciles, ¿no?, de aprender. Sí, me acuerdo de esa conversación que tuvimos acerca del género, particularmente el jazz, ¿no?, que yo siendo como la que menos está empapada musicalmente. Yo te veo ya muy empapada, ¿eh? Ya bastante, mira. Lo bueno es que ya parece que estoy muy empapada del tema. A mí se me hace más sencillo llegar a la gente e interpretar canciones que tengan una base melódica muy, muy accesible, como que se te quede pegada, como que sea lindo al escuchar. Y obviamente, o sea, lo que hacen estos monstruos en los solos es increíble, pero a mí sí necesito como que algo que me aterrice, ¿no?, que tenga una línea melódica a la cual agarrarme y decir, ah, ok, esto es lo que me remonta a la canción y de ahí poder, pues, agarrar desde el feeling, ¿no?, para saber cómo interpretarla. Además, creo que la canción francesa y el Manoush tienen eso, ¿no?, que son piezas que a lo mejor no entiendes lo que están cantando porque están en otro idioma, pero finalmente son como muy melódicas y muy alegres, ¿no?, te ponen muy de buenas. Sí, tal cual, y con fundamentos melódicos muy fuertes, o sea, se entiende perfectamente la armonía. Hasta eso, la música que hacemos nosotros es relativamente muy tradicional, porque no hay tanto estas rearmonizaciones, sino que todavía la melodía encaja muy diatónicamente con las cosas y para nosotros es importante rescatar eso de ese periodo del tiempo, ¿no?, porque después ya vino el bebop y ya de todo eso que nos encanta a nosotros tocar en todos nuestros otros proyectos y que nos guste el de Braille, pero es lindo poder venir aquí y tocar una canción y que suene como a los años 30 y ya en nuestro solo nosotros la llevaremos a donde sea, pero poder mantener esa línea, yo lo disfruto mucho y se me hace importante. Que la gente lo oiga y diga, ah, claro, qué padre, es jazz, pero... Claro, y te remontan, ¿no?, a todo ese mood de los 30s, de los 20s. Pero también yo quisiera preguntarles, ¿cómo lo llevan a un terreno contemporáneo? ¿Qué le agregan o cómo lo hacen suyo también? Pues para los músicos que están con nosotros, Esteban Zamora y Oscar Zamarrón, pues tienen un lenguaje bastante contemporáneo, entonces a pesar de que son temas tradicionales y tratamos de dejarlos en esa línea, a la hora de las improvisaciones también, bueno, ellos juegan mucho con el tiempo, entonces todo eso hace que te dé también esa sensación un poquito más moderna, más contemporánea, pues un poco más nuevo. Claro, y sobre todo también hay un cierto sentido más latino, ¿no? Sí, pues es lo que somos nosotros, ¿no? En algún momento cuando yo empecé con este viaje del Jazz Manoush y las músicas del mundo, mi obsesión primaria era tocarlo exactamente igual. Y después en los viajes me daba cuenta de que yo tocaba y los franceses decían, es que suena muy latino y les gustaba mucho, entonces me di cuenta que no era algo que teníamos que rehuir, sino que era algo que teníamos que enaltecer, aun cuando estemos tocando músicas de otros lados del mundo, lo hacemos con todo el respeto, pero somos mexas y sonamos mexas y sonamos contemporáneos, como dice Carlos, y sonamos con melodías contundentes, como dice Alejandra, y eso es en parte lo que hacemos y por eso también el nombre de Hot Club de Guadalajara, que quede bien claro de dónde venimos y que la gente que escuche esperamos nosotros que alcance a escuchar nuestra tapatía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 1, 2, 3... Y tus sueños... Y... 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 En este modo, a no veis, me dikamen, me kamau met, a nozeno lo lo veis. Tonta y alma m'ogad, ve litjiro ve idopale, vele kamau tut pevotra, vele kamau tut pevotra, vele kamau tut pevotra. Es que esta canción también me gusta mucho, pero en un disco caben tres de catorce, no sé. Sí, fue difícil. Cuando empezamos el proyecto, empezamos sin la ambición del disco y solo queríamos aprender este repertorio. Entonces aprendimos mucha música brasileña, aprendimos varias obras rumanas, aprendimos música del este de Europa, del swing, de Estados Unidos, mexicanas, y al final, argentinas, aprendimos muchos temas y sí, al final fue difícil tener que dejar algunos afuera porque para empezar, ya cuando nos metimos a grabar el disco ya teníamos temas originales. Entonces, obviamente le dimos prioridad a que dentro del disco estuvieran los temas originales y después ahora sí que fue como, me acuerdo que hicimos un pizarrón en la sala de ensayos y pusimos, tenemos estas en francés, tenemos esto en rumano, tenemos esto en brasileño, tenemos esto en español, tenemos esto en inglés, y pues caben tres de cada una, dos de cada una. A ver, ¿cómo le hacen? Y ahora sí que la que nos guste más y votación y se quedaron fuera varios temas que en lo personal yo también disfrutaba mucho, pero bueno, ahí queda. Y viene el volumen dos. Exacto, queda guardado para el segundo disco, aunque la verdad nuestra tirada, después de que empezamos a componer, estamos muy emocionados con eso y ojalá el segundo disco tenga todavía mayor porcentaje de temas originales. A mí algo que me gusta mucho y me impresiona, Ale, es tu facilidad para cantar en diferentes idiomas y que además te prendes todas las letras, porque a mí se me olvidan hasta las mías. Pero entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de repente cantar en rumano? Porque, bueno, francés igual es como más cercano, estudias francés, pero rumano. Realmente todo es como por repetición. Sí me gusta tener siempre una base para saber, aunque sea, qué es lo que estás diciendo y saber como qué intención ponerle, ¿no? A lo mejor estoy cantando una canción súper triste, pero la letra está súper feliz y yo acabo poniéndole toda la... y la gente que realmente habla el idioma va a decir... Que está pasando, claro. Entonces, con el inglés, con el francés, que realmente tuve oportunidades de estudiarlos, pues nada más es como machetear, ¿no? Como cuando te aprendes una canción en español. Pero las canciones que me había tenido que aprender en otros idiomas, que es en rumano... Portugués, también cantas, ¿no? Portugués, en ruso, y la de Makedones, no me acuerdo en qué está. En ruso, ¡guau! Sí, acabo de sacar una canción en ruso. Es repetición, escucharla con los audífonos de más fidelidad que tenga, millones de veces, tratando de así, palabra por palabra, la pronunciación. Después de eso me pongo a leerlas, para ver, porque necesito como una referencia muy visual siempre. Sí, claro. ¿Qué tan parecido suena a lo que está escrito? Y si no, ya medio investigo, ¿qué vocales suenan de tal manera? O sea, no es que me meta a estudiar el idioma como tal, pero sí me pongo a hacer un poquito de investigación para que al menos suene a... Que suene, si viene un ruso ya, entiende. Que diga, mira, no tiene el acento de Rusia, pero le entiendo. Claro. Y así es, repetición y mucho, mucho, mucho estar ahí pegado hasta que yo siento... Creo que el punto que digo ya es cuando digo, me siento bien. O sea, como que ya estoy tranquila con la canción y digo, creo que ya. Ahí es, antes de pedirse a alguien que me revise algún átimo de la lengua, como que yo digo, creo que ya aquí es y ahí es cuando ya fluye. Bueno, y que finalmente, como decías tú, ¿no? Bueno, somos mexicanos y hay un acento y, bueno, hablando de este tipo de idiomas que son tan complicados, a lo mejor en algún momento, ¿qué otra lengua se te antoja? Sí, no, claro. O sea, las que vengan. Yo, cada que viene una canción nueva para sacar, siempre me gustaría seguir fuera en un idioma. Sería raro escuchar música de este estilo en chino, japonés, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe. Sí, estaría bueno. Estaría bueno. Sí, estaría bueno. Sí, estaría bueno. Sí, estaría bueno. ¡Gracias! 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 Then you say you will, that's when you won't You're staying now, so what they're gonna do Now you wanna play, and then it's no Then you say you'll stay, that's when you go You're staying now, so what they're gonna do But now I'm seeing that fence And it doesn't mean a sense Cause you keep me in suspense And you know whether you promise to return When you don't remember Well, I guess it's better than I saw it So if you have a heart And if you're kind Don't give us a part Make up your mind You're staying now, so what they're gonna do ¿El disco se grabó de una sola toma todos juntos o cómo hicieron la grabación? Fueron dos tomas de cada canción Entonces ya fuimos eligiendo Todos juntos Sí, todos juntos Y pues fuimos eligiendo cuáles fueron las que nos gustaron más Si las que quedaban, las que sonaban más amarradas Siempre hay como esa sensación en las grabaciones Cuando estás grabándolo no te das cuenta de muchos detalles A la hora de que ya los escuchas ya grabados Ya tienes esas referencias De poder escoger cuál es la mejor o cuál no Claro Claro, y con este tipo de música Pues es mucho más Fiel el grabar todos juntos ¿No? Porque en ese entonces No grababan por secciones Pues no De hecho Se grababa Hasta con un solo micrófono ¿No? Creo así Sí, hasta Vieron la película de Matt Rainey Esta cantante de blues Que bueno, era un micro Y todos juntos Y a ver qué pasaba ¿No? Sí, se iban acumulando Y ahí mismo se hacía el acetato ¿No? Sí, para nosotros fue difícil Porque tuvimos que encontrar un estudio Gracias a Dios en Guadalajara Hay estudios alucinantes Y nos metimos a Bunker El estudio de Ismael Y tiene dos alas relativamente grandes Conectadas por un espejo Entonces pudimos hacer el Porque es difícil, no creas Con la batería y el bajo Y las guitarras acústicas Y la voz Oh, sufrimos Pero valió la pena Fue un disco muy bonito Y sobre todo rescatar que esta música Por el interplay Y por todas las cosas que hay ahí Como de interpretativas Es importante Podernos ver a los ojos Y podernos oír y decir A la mitad de la canción ¿No? Fue muy divertido ¿Y este disco tiene que un par de meses Que salió a la luz? Sí, salió el 17 de septiembre Ya va para tres meses Y la verdad es que la respuesta de la gente Sobre todo pensando que Nosotros sabemos de entrada Que la música que hacemos No es mainstream Es una música que va por otro lado Y vamos buscando otra cosa Que no es necesariamente Los millones de reproducciones O sea, los tres dólares de Spotify Por las millones de reproducciones Ojalá Los centavos de dólares Pero sin embargo El disco ha tenido una respuesta Súper linda en las plataformas Estamos bien emocionados Viendo que nos escuchan En un montón de países del mundo Y la gente está escribiendo A las redes sociales Lo presentamos aquí en Guadalajara Fuimos a presentarlo a Aguascalientes Hicimos una cosita allá en Colombia En el festival Django Reinhardt este año Y ahí va El disco va moviéndose Estamos muy felices Por las cosas que se puedan generar Para el año que viene Y que sea el preámbulo De al menos otro par más de discos Con esta banda Claro, seguramente Y bueno, obviamente Que ya se están abriendo los espacios Y los festivales Ya están empezando a programarse Para el año que viene Me imagino que habrá planes también De que la banda Empiece a salir de México Sí Es muy chistoso Sara Yo he tenido la fortuna De viajar un montón Por diferentes lados Y conocer mucha gente Dentro del ámbito del jazz manush Entonces nosotros ahorita Ya tenemos como Varias invitaciones Para ir a festivales Fuera de México Pero queremos tomárnoslo con calma Queremos tocar el disco Aquí en México Lo más que podamos Sí, el año que viene Queremos ir a Colombia Queremos ir a Brasil Ahí tenemos un par de invitaciones Pero sí tenemos ganas De ir al DF De ir a Morelia De ir a Colima De ir a sonar el disco En todos los estados Aquí alrededor Sobre todo porque Al ser una banda nueva A pesar de que De que todos tenemos Nuestro caminito Recorrido En este mundo Sí queremos Que la banda Se vaya conociendo Como orgánicamente ¿Sabes? Como ir y sonarlo En todos lados Que podamos Y ojalá El 2022 Nos permita hacer eso Aquí dentro de México Una cosa que me parece importante Es que ustedes tocaron Sonaron estas canciones Un buen rato Antes de meterse al estudio ¿No? Sí No tanto porque Nos agarró justo La pandemia Entonces cuando recién Montamos las canciones Nosotros hicimos un par de fechas Aquí en Guadalajara Fuimos a Aguascalientes Y teníamos justo Una pequeña girita Coordinada Cuando estalló la pandemia Entonces cuando vino la pandemia Tuvimos ahí como cambio de alineación Como que Tú sabes Los ánimos dentro de De la pandemia Para todos fue bien difícil Entonces tuvimos cambios de alineación Como que nos armamos Y entonces ya nos sentimos cómodos Y dijimos Ahora sí grabemos el disco Entonces sí Sí habíamos tenido la posibilidad De sonar los temas Pero también cuando entró Esteban Nuestro baterista Como que no fue tampoco tanto tiempo Entró Esteban Montamos las rolas Tuvimos tres semanas De ensayos intensos Y dijimos A grabar Pero sí Carlos y yo Tenemos diez años tocando juntos Alejandra y yo Tenemos seis años tocando juntos Incluso nosotros tres Como trío Tenemos ya bastantes años Tocando juntos Ya hay una química Y con músicos tan alucinantes Como Esteban y Oscar Fue como Guantear la mano Tres semanitas Y a grabar Pues muchísimas gracias Por haber estado en esta sesión Les deseo todo lo mejor Con este disco Y bueno Ojalá que también empiecen A tocar con más frecuencia Y que la gente pueda Escuchar este proyecto Pues Ale Carlitos Eric Gracias Muchas gracias a todos Los que ven las sesiones En vivo de Solo Jazz En Jalisco TV Y Jalisco Radio Pásenla bien Buena noche ¡Gracias!